La pausa ecoactiva de hoy la hacemos desde la luna. La luna es el satélite natural que vemos todas las noches o casi todas las noches en el cielo de nuestras ciudades. ¿Qué influencia tiene la luna sobre la naturaleza? Básicamente tiene una gran influencia sobre los océanos, sobre el mar. La luna es en gran parte, junto con el sol, responsable de las mareas. Las mareas son estos movimientos que vemos en el mar, donde dos veces al día vemos que el mar sube y luego el mar se retira. Y si tenemos suficientemente tiempo en el mar, podemos ver que la distancia que puede alcanzar el mar durante un mes puede ser muy grande. Esto quiere decir que el ciclo que tiene la luna, esos 28 días y algo que demora la luna en generar un ciclo, tiene una influencia sobre los océanos. Y a su vez, que el agua se mueva de esta manera, tiene una gran influencia en muchos seres vivos que están ligados al mar. Por ejemplo, hay cangrejos que bajan a poner sus huevos cuando la marea sube. De esa manera sincronizan su vida reproductiva con los océanos. Otros animales, como algunas aves, eclosionan los huevos justo el día de la luna llena. ¿Para qué? Para que sus padres puedan tener mayor luminosidad en el momento de buscar la comida y de acercarse a ellos. Los corales, muchos invertebrados en el mar sobre todo, generan una sincronía entre su ciclo de vida con el de los océanos. Y en estos lugares donde se produce la marea, lo que ocurre es que hay seres vivos particularmente preparados para vivir ahí, como los mejillones y un montón de crustáceos. La luna también tiene influencia sobre los vegetales, sobre todo sobre la savia de los vegetales, ese líquido que circula adentro. Y eso hace que hoy en día encontremos un montón de calendarios de siembra relacionados con la luna. Basta con entrar a las páginas de INTA para ver qué podemos plantar en luna llena y qué podemos plantar en luna nueva. Finalmente, para terminar, la luna también origina leyendas, como la del Globizón, ese séptimo hijo varón que sale de cacería los días de luna llena. Así que, amigos, cuando alguien les diga lunático, no lo tomen como un insulto. Puede ser que simplemente estén hablando de la influencia de la luna sobre nosotros. ¡Gracias!